También al equipo de la Facultad de Ingeniería, que está compuesto por colaboradores y profesores. Ahí veo, bueno, nombres ya conocidos, ya me ubican, nos hemos visto tantas veces. Así que solo me tomo unos minutos para introducir esta charla. El proceso de investigación dentro de la Facultad de Ingeniería es uno de los pilares fundamentales en nuestro plan estratégico y no solamente de la Facultad, sino que también de la propia universidad. Hace años, por ahí por el 2012-2013, comenzamos con algunas primeras actividades, con talleres dirigidos en alumnos de primer año, incluso segundo. Cabe destacar, por ejemplo, Grace, en 2013, en realidad marzo de 2014. Ahí comienza ese trabajo junto con algún grupo de estudiantes. Nos dio paso a esta fórmula de aplicación de asignaturas para lograr que jóvenes como ustedes se entusiasmen con la investigación temprana. Y profesores y profesoras en aquel entonces tomaban estos cursos en forma tutorial, hasta que dio un buen resultado. El pilotaje de esas experiencias dio entonces paso a la constitución más formal de un proceso formativo llamado Taller de Investigación Dirigida, que busca captar tempranamente aquel talento que está en todas y todos nuestros estudiantes, y en especial aquellos que quieren, como ya dije, hacer investigación temprana. Otros casos han llevado a jóvenes a investigar tempranamente. Hoy día tenemos al profesor Federico Antico que dará la charla explicativa contando también su propia historia. Ha llevado a que jóvenes tempranamente también estén haciendo investigación que se reconoce y se transforma en investigación publicable. Incluso ahí tiene, Federico va a contar algunos casos reales. Entonces, la actividad de hoy, agradezco también a la dirección de investigación quien ha tomado la coordinación de este proceso. Hoy día Gonzalo también representa justamente a esta dirección de investigación. Aquí está presente. Y agradezco a la dirección de investigación porque creo que el fomentar este tipo de programas formativos hace no solamente que cumplamos con lo que está establecido en el plan estratégico, sino que a su vez nos hacemos cargo de inquietudes que nuestros propios estudiantes manifiestan a la hora de postular a la universidad. Ojalá acá salga el entusiasmo que siempre hemos tenido de nuestros alumnos y alumnos para poder concretarlo a través de iniciativas que se materialicen en proyectos de investigación y, por qué no, también a futuro que quieran continuar con la carrera académica y algunos incluso pasen a etapas doctorales, como es el caso de nuestro alumno José Concha, ¿cierto, Federico? Bueno, ex-alumno, Federico, ahí uno de nuestros próceres. Bien. Así que, sin nada más que agregar, agradecerles a todas y a todos. Yo sé que es un horario de almuerzo, pero hemos hecho un año de grandes sacrificios que va concluyendo estos días y ya viene el periodo de exámenes y tendremos un periodo de descanso. Gracias. Dejo entonces a Gonzalo y luego ahí Gonzalo sigue la pauta del día. Perfecto. Muchas gracias, Renato, por tus palabras, por tu participación y presencia. Vamos a dar entonces inicio a esta actividad que, como dijo Renato, es organizada por la Dirección de Investigación de la FIC. Voy a compartir la presentación. Y antes de comenzar, quería hacerles un par de menciones. En primer lugar, solicitarles a todos que mantengan sus micrófonos apagados durante toda la presentación. Al final, después de las exposiciones de la Dirección de Investigación y del profesor Federico, ahí va a haber una ronda de preguntas donde pueden preguntar por chat o por micrófono, pero durante la presentación les agradecemos que la mantengan, mantengan sus micrófonos inhabilitados. Y lo segundo, bueno, comentar que además de la presencia de Renato, vice decano, esta actividad si bien fue organizada por la Dirección de Investigación, cuenta con la participación del profesor Federico Antico, que está acompañado acá por el profesor Valdebenito. Estana Tela Peña, que también es de la Dirección de Investigación, y en conjunto coordinamos esta actividad. Y también, de antemano, agradecer la presencia de la unidad de quinto año, que está representada por Constanza, Román y Sandra Reyes, que participaron en la actividad del martes. Y también están ahora presentes. Quería comentarles, muy brevemente, esta actividad tiene tres partes. Las primeras dos son relativamente breves. En la primera parte va a hablar la Dirección de Investigación, explicándole el TID desde el punto de vista... TID, lo vamos a llamar TID al Taller de Investigación Dirigida. Ya, hablándoles del TID desde el punto de vista administrativo. Después se pasa a la presentación principal, que es la que va a llevar a cabo el profesor Federico Antico, que él va a abordar el TID desde su experiencia y desde el punto de vista académico. Ya, y finalmente, la tercera parte, ahí se puede alargar dependiendo las inquietudes que tengan, es la ronda de preguntas, donde ahí respondemos todas las áreas presentes. Desde el punto de vista administrativo, la inscripción, yo, las dudas académicas que tengan, perdón, las resolverá el profesor Federico. Natalia puede resolver dudas de articulación, de qué manera se puede vincular el TID de Investigación Dirigida con los posgrados académicos que ella coordina. Y en la unidad de quinto año, consultas que tengan que ver administrativas, pero ya del lado de la convalidación. Entonces, ahora damos inicio. ¿Ven mi presentación? ¿Se ve? No, no se ve. ¿No se ve? No. Ya. Dame un segundito, por favor. Aprovecho de saludar también a nuestra profesora Tamara Fernández, que ahí veo su nombre. Buenas tardes, Tamara. Ya. Entonces, no estaba compartiendo pantalla, por eso no veían. Sí, la ven, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Damos inicio entonces. Esta es la presentación de la Dirección de Investigación, de la FIC. Comentarles que esta parte de la presentación de la Dirección de Investigación la subdividí en tres partes. En primer lugar, hablar un poco de la importancia de la investigación, que es la investigación. Acá hay alumnos de todos los años, desde primero a quinto, se inscribieron para esta actividad. Entonces, no podemos dar por sentado que todos sepan, bien qué es la investigación. La segunda parte, ya entramos a los temas más administrativos, más concretos, de qué es el taller de investigación dirigida. Y la tercera, la última parte, tiene que ver con el proceso propiamente tal, de inscripción y la evaluación. Entonces, a modo introductorio, yo, bueno, yo puse dos fotos, la foto de la izquierda, están los famosos teléfonos públicos, que eran parte de nuestro entorno, de los que no somos tan jóvenes, y que era, estamos hablando de 25, 30 años, que era básicamente la única forma que teníamos de conectarnos, de comunicarnos con, aparte de la manera presencial, era la única forma que teníamos de, de entrar en contacto con alguien, y tenía su encanto, porque uno tenía que ponerse de acuerdo de repente, para, para decirte, voy a llamar a esta hora, por favor, para que estés atento, y uno pasaba, pendiente del teléfono. Pero bueno, nos da que pasaron los años, y a la derecha tenemos una foto, que es, parte del, parte de la vida cotidiana, que a nadie le sorprenderá, que una persona hablando por celular. Básicamente pasamos de, un estado, en que, la comunicación, era bastante rígida, hasta, a un estado actual, y que sigue evolucionando, en que llevamos la comunicación en el, en el bolsillo, y podemos emplearla, como queramos. La pregunta es, ¿cómo llegamos ahí? Bueno, yo comentaba en la, en la presentación anterior en Santiago, que, este tipo de cambios, que son de gran envergadura, no se explican normalmente, por solamente un factor, eso es un, una manera, muy reduccionista, de ver un, de analizar un cambio así. Pero, sin embargo, en este caso, y en todos los casos de, de grandes cambios, que han traído progreso, y bienestar a la sociedad, ha habido detrás, como factor común, investigación. La investigación, entonces, ¿qué es? Los beneficios, de la investigación, y en Chile, ¿cuál es la situación? La investigación, es básicamente, un procedimiento, sistemático, y objetivo, de, identificar problemas, y encontrar soluciones. Es un concepto, bastante más amplio, y mucho más complejo, pero, de manera corta y resumida, se podría decir así. La investigación, se basa en el, método científico, que, que todos, al menos en el colegio, alguna vez, nos lo nombró algún profesor, o profesora, que parte de la observación, y la observación, que surge, por la, quizá por la curiosidad inherente, que tenemos nosotros, como seres humanos, de estar observando nuestro entorno, ver qué pasa, ver qué cosas están bien, qué cosas están mal, qué cosas podrían cambiar, entonces, tras la observación, un, un investigador, o investigadora, qué es lo que hace, bueno, detecta un, una situación, que le llama la atención, puede ser un problema, algo que a lo mejor no está funcionando tan bien, algo que podría cambiarse, entonces, esta persona, que hace investigación, dice, voy a plantear, tal hipótesis, porque creo que, esta hipótesis, se ajusta más con la realidad, después de la hipótesis, la persona que investiga, experimenta y analiza los resultados, para finalmente llegar a conclusiones, que idealmente, tiene que socializar, ya, dar a conocer, ese es el, el método científico, y la investigación, que, la investigación se apoya en eso, es una especie de colchón, ya, ahora, los beneficios, que era la segunda parte de esta subdivisión, ¿cuáles son los beneficios de la investigación? También se podrían mencionar muchos, pero principalmente, se pueden agrupar en dos, por un lado, incrementar el conocimiento, ya, y, por otro lado, hay una consecuencia de este aumento de conocimiento, es encontrar problemas, porque, la verdad, no sirve nada, aumentar el conocimiento, por aumentarlo, ya, simplemente porque si, hay que hacer algo con ese conocimiento, y bien, esos serían los dos grandes beneficios, muy resumidamente, de la, de la investigación, respecto al último punto, de esta primera parte, de la presentación, ¿cuál es la situación de la investigación, en, en el país? Veamos un, un extracto, de un reportaje, que le hicieron al, profesor Massa, ¿se escucha? Hay una gran diferencia, entre creer algo, y conocer sobre un tema, es una frase, que el profesor Massa, suele repetir, para creer, basta con ver, algunos videos, en YouTube, que la tierra es plana, que no hay tal cosa, como la evolución, de las especies, que los aviones comerciales, riegan químicos, para esparcir enfermedades, aunque el calentamiento, global, no es tal, sí, hay quienes creen eso, creo que sé más, sobre el ambiente, que la mayoría de las personas, es una falacia, que Amazonas, es patrimonio, de la humanidad, conocer en cambio, implica más trabajo, observación, razonamiento, comprobar fenómenos, en suma, se requiere ciencia, ahora estoy de acuerdo, con mi editor, él está convencido, en que la ciencia, es el verdadero motor, de progreso de una sociedad, la pregunta es, ¿está funcionando en Chile? Permiso, profesor, Chile es un país, que se quiere desarrollar, que solo lo va a hacer, a través de la ciencia, y tecnología, y nos estamos, perdiendo, muchas oportunidades, yo quisiera, que la nota nuestra, fuera, no un lamento, de lo que no hacemos, sino una muestra, de lo que podríamos hacer. Y uno de los ejemplos, más patentes de eso, es la experiencia, de Corea del Sur, tras el fin de la guerra, que dividió la península, hace 66 años, la naciente república, de Corea, era más pobre, que varios, de los países latinoamericanos, pero decidieron invertir, lo poco que tenían, en aquello, que luego, les permitió tomar la delantera, y por mucho. Para nosotros, la inversión, en la educación, en ciencia y tecnología, ha sido un asunto, de supervivencia. Muchos califican, a este país, como el milagro económico, por su explosivo, crecimiento, durante las últimas décadas, pero a decir verdad, la receta de éxito, es mucho más terrenal. En Chile, se ha dicho, que la inversión, en ciencia y tecnología, aumentará, una vez que el país crezca. Chile destina, el 0.36%, de su producto interno bruto, en investigación y desarrollo, según cifras, del Banco Mundial, lo que nos ubica, en la parte baja, del ranking latinoamericano, y en el de países, de la OCDE, estamos últimos. Bien, era un extracto, bastante breve, la idea era mostrar, un poco, cuáles son los beneficios, de los impactos, más que el beneficio, el impacto, que ha tenido, un país como Corea, que apostó a eso, a la investigación, a la ciencia y tecnología, y bueno, contrastar un poco, con nuestra situación, que ya en el contexto, sudamericano, es bastante, paupérrima, y si ya nos vamos, al contexto OCDE, al cual nos gusta compararnos, países desarrollados, estamos en último lugar. Por tanto, las universidades, como creadores de conocimiento, y en particular, la Universidad Adolfo Ibañez, toman un poco, esta bandera, y se ponen como desafío, la universidad, y la facultad, la FIC, se puso como desafío, fomentar, la investigación, desarrollo. Ahora, quería mostrarles, un ejemplo real, de investigación, se los voy a resumir, básicamente, una persona, que hace investigación, dice, mediante la observación, dice que, se da cuenta, que hay un vasto, vasto espectro, de discapacidades físicas, en particular, se centra, en las extremidades inferiores, personas que no tienen, extremidades inferiores, y habla que, el problema, que detecta, es que las soluciones, en general, se limitan a prótesis, poco funcionales, y que son incómodas, esa es la situación, la observación que hace, esta, esta persona, este investigador, y bueno, y detecta, detecta un problema, y se plantea, la siguiente solución, desarrollar una prótesis, biónica, capaz de superar, limitantes, de la condición, no alcanza a ver, completo, las prótesis, comunes existentes, actualmente, y sigue, ¿cómo va a conseguir eso? Buscará recrear, los rangos de movimiento, de una pierna sana, automatizar, el movimiento motorizado, de la prótesis, y prosigue, esa es la solución, que encuentra, este investigador, a este problema, como les decía, este caso, es un caso, de investigación real, y es un, y por más que, se hable, se hable de prótesis, biónica, y, automatizar el movimiento, y un montón de, de cosas que, a ustedes, quizás, pueda sonar, un poco sofisticado, este caso, de investigación, se los quise mostrar, porque es un caso, de investigación, que se está llevando a cabo, actualmente, en la FIC, y se está llevando, actualmente, en el taller, de investigación dirigida, ¿ya? deberían estar terminando, este semestre, y bueno, eso, lo pongo un poco, como motivador, para que vean, que la, la investigación, puede ser muy entretenida, y no solo eso, que sirve, para cosas, muy prácticas, ¿ya? bien, ahora, proseguimos, con la presentación, estábamos hablando, del taller, de investigación dirigida, ¿qué es el TIF? ¿Qué es el TIF, y su concepción? El TIF, en la FIC, y los beneficios, de realizar el TIF, esta parte, de la presentación, es bastante breve, partamos, con la concepción, del TIF, bueno, eso lo abarcó, un poco Renato, muchas, muchas vueltas, no me voy a ver ahí, pero básicamente, tiene que ver, con fomentar, e impulsar, la investigación, desde etapas tempranas, no esperar, a que, los, o las estudiantes, estén, a punto de titularse, o que, o que recién entren a un posgrado, académico, para realizar investigación, la idea es, y además, que la FIC, cree en el talento, de sus estudiantes, y en sus capacidades, y cree que es muy posible, y así lo ha demostrado, la experiencia, con el TIF, de hacer cosas concretas, investigaciones, que, los ayuden, a usted, a, a tener esta inmersión, en lo que es la investigación, y encontrar problemas concretos, aplicando, por otro lado, lo que son sus ramos, ya, porque ponen en práctica, todo lo que aprenden, durante su carrera, ahora, ¿qué es el TIF? Ya entramos un poco, a hablar más, en términos administrativos, el, el TIF, es, simplemente un ramo, que no está en el sistema, ahí, eso, eso quisiera dejarlo claro, pero es un ramo, recibe el mismo tratamiento, de un ramo cualquiera, eso significa que, está sujeto a los mismos, plazos de inscripción, de, para cargar la nota, y también recibe, una evaluación, ¿ya? Entonces, partamos de la base, que el TIF, es consciente, desde el punto de vista administrativo, es un ramo, y en términos prácticos, ¿qué es? es un mini proyecto, que realiza un estudiante, uno o una estudiante, o un grupo, de estudiantes, durante un semestre, ¿ya? Durante ese semestre, a ver, la, hay, tiene que haber un, un mini proyecto de investigación, que ha sido, eso se lo voy a explicar después, pero, antes de inscribir el TIF, el, él o los, o los estudiantes, presentan un mini proyecto de investigación, a través del profesor, no, es al revés, el profesor presenta un proyecto de investigación, donde incluye a, uno o más alumnos, o alumnas, ¿ya? Y trabajan, eh, trabajan, los estudiantes, en el, en el proyecto, y al final reciben su nota, ¿ya? Eh, eso es, a grandes rasgos, el TIF. En la FIC, eh, les puse un gráfico bastante sencillo, eh, comentarles que una, es una iniciativa, bastante novata, que partió recién el, el segundo semestre, el año 2017, y como pueden ver, los cuatro primeros semestres, hasta, el primer semestre, primer semestre de 2019, la participación fue bastante baja, ya, el, el segundo semestre del año pasado, ya, se pegó un salto, la, la inscripción de estudiantes en el TIF, y se ha mantenido, y ahora está, en aproximadamente, treinta alumnos que están, estudiantes que están realizando su taller de investigación dirigida, ¿ya? Sin embargo, la FIC, eh, y el decano que, que está muy, muy, eh, interesado en, en seguir promoviendo la investigación, la FIC cree que es posible aumentar, no solo, eh, no solo en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos, la, la investigación, y por eso estamos organizando estas actividades, para que, para que conozcan qué es el TIF, y para que conozcan qué cosas pueden lograr con, 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 con esta asignatura. Ahora, en términos concretos, ¿cuáles son los beneficios de realizar el TIF? eh, dos, diría yo, a grandes rasgos, por un lado, el beneficio académico, eh, que probablemente no, no lo vayan a notar en, en el corto plazo, inmediatamente no, eh, pero el beneficio académico que reciben, eh, que obtienen de cursar un TIF, de hacer investigación, eh, ustedes lo pueden, se pueden materializar, ya cuando, quizá cuando egresen, cuando se titulen, eh, cuando se gradúen, perdón, no, se titulen, cuando se titulen, y postulen a becas, para estudios en el extranjero, pueden tener muchas más opciones, si en su currículo tienen, tienen investigación en el cuerpo, ya, o si quieren postular después, a proyectos, eh, de fondos públicos, o de fondos privados también, eh, también les puede, eh, significar, eh, una ventaja, ya haber realizado investigación, y esto sin contar lo que les decía previamente, de, de, el hecho de poner, de hacer investigación, poner en práctica lo que han aprendido, eh, le van a ir encontrando mucho más sentido, a, de repente a estos, a estos collage, que de repente uno siente que tiene derramo, de distintas áreas, eh, con la investigación, ustedes van, 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 le van encontrando mucho más sentido, a lo, a lo, a lo que están estudiando, y sin embargo, que es muy, eh, sin duda, que es muy reconfortante, eh, sentir que, que se le da sentido a lo, a lo que uno aprende, entonces, por un lado está el beneficio académico, y en términos administrativos, el, el TIP, da la posibilidad, a, a los y las estudiantes, que se inscriben, en que, una vez que, realicen su, su proyecto, y sean evaluados, se les convalide, por un ramo optativo, de quinto año, ya, y la FIC, establece que, eh, se puede, hacer, se pueden convalidar, dos ramos optativos, durante la carrera, ya, eso significa que pueden hacer TIP 1, y TIP 2, en semestres, continuados, o separados, da lo mismo, y, eh, cada vez, que lo realicen, y lo aprueben, se les va a convalidar, el, el ramo, eh, un, un ramo optativo, de quinto año, eso, si tienen dudas, lo aclaramos después, en la, en la última parte, eh, posteriormente, eh, porque tenemos alumnos, que después del TIP 2, hacen un TIP 3, o TIP 4, tenemos hasta TIP 4, eh, eso, ustedes pueden seguir haciendo, todos los TIP que quieran, ya, pero solamente que tengan claro que, eh, la convalidación es máximo 2, ya, pero sin embargo, eso les permite ir adelantando, eh, eso, eh, les permite ir adelantando, y tener ramos hechos ya cuando lleguen a quinto. Pasamos a la última parte, eh, la inscripción, y otros temas administrativos, ¿a quién está dirigido, eh, el TIP? Básicamente, a todos los alumnos, eh, y en general, el TIP es bastante flexible, ya, eh, no, no tiene mayores, eh, requisitos, ya, está dirigido, entonces, a todos los alumnos, la postulación, ¿cómo se realiza? Y acá quisiera quizá detenerme un poco más. La postulación siempre la realiza, como les decía, no está en el sistema, entonces, los, 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 los estudiantes no pueden postular directamente, por sistema, la postulación siempre se realiza mediante un profesor o profesora, ¿ya? ¿Y cómo, cómo se llega a presentar esta postulación? Pues bien, lo que, lo que ocurre todos los semestres, cuando los, los y las estudiantes se inscriben, es que, eh, un alumno, o alumna, o un grupo, se acerca a hablar con un profesor, o profesora, y, le comenta que tiene una idea en mente. ¿Qué profesor? No hay ninguna restricción, tiene que ser profesor de planta, simplemente, y por supuesto, un profesor que sea de un área afina a los intereses que tengan, ¿ya? Si tiene intereses en TI, no sé, en, en materiales, en obras civiles, se acercan ustedes a los profesores con quienes tengan afinidad académica, y que piensen que los pueden orientar. Usted le dice, entonces, tengo, profesor, profesora, tengo la siguiente idea, y me gustaría trabajar en el TI. Y ahí, profesor, profesora, los va a orientar y le va a, y pueden armar un proyecto juntos, un mini proyecto de investigación. Y así, y así es como se arma este, este tema, ¿ya? Eh, básicamente, esto tiene una coordinación previa que tiene que existir entre alumnos, alumnas y profesor, profesora, ¿ya? Una vez que llegan a un acuerdo, entonces, el profesor y, y alumnos dicen, vamos, entonces, a trabajar en esto, este va a ser nuestro proyecto, el profesor o profesora llena un formato, eh, que es bastante breve, donde simplemente individualiza a, a la, o las personas que están en el grupo, eh, cuenta un poco, o sea, tiene que resumir el objetivo de la investigación, y los, eh, eh, a los que se quiere llegar, ¿ya? Entonces, eh, cuando termina el plazo de postulación, al, al TI, que como les decía, es el mismo plazo que para todos los otros ramos, yo lo, las postulaciones me las mandan a mí los, los y las profesoras, yo lo que hago, la hago un consolidado, y la transmito a, la unidad de quinto año, que está acá presente, y ellos, eh, y esta unidad se encarga ya de ver, eh, sería como el único, eh, la única restricción es que cumplan, eh, con el, el término de carga académica, con cosas administrativas, eso sería como lo único, entonces la unidad de quinto año, analizando lo, las postulaciones que yo les envío, y ellos me dicen, eh, ok, inscrito, 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 bueno, esta persona hay tal observación, y se ve si se puede, eh, subsanar, que a veces, muchas veces se puede hacer, y es, y para la postulación, es simplemente eso, coordinarse con un profesor o profesora, el profesor o profesora, eh, me envía a mí, el, el mini proyecto de investigación, y después, en términos administrativos, sigue, en la unidad de quinto año, y ellos me, me, me avisan, bueno, este es el resultado de la inscripción, y la unidad de quinto año, crea un, una sección en el sistema, recién ahí se crea el TIF, ya, crea una, me dice, todos estos alumnos van a ir al TIF 1, eh, y se crea una sección en el sistema, que está, a, a cargo, en el sistema, por sistema, eh, a cargo del, director de investigación, que es Gonzalo Rus, ¿ya? Y la última parte de mi presentación, muy brevemente, la evaluación del TIF, es una evaluación que hace un profesor, que no es, eh, observada ni cuestionada por nadie, profesor o profesora, realiza el trabajo con el alumno, o el grupo, y, al final del, del semestre, al final del proyecto, le, los evalúa de acuerdo al trabajo, los criterios que tengan, y nos envían la, me envían la nota a mí, y, bueno, ahí trabajamos también, ahí nosotros, ahí se carga la nota, la nota al sistema, y es, y es eso, eh, respecto a la evaluación, y con esto, termino mi parte de la presentación, eh, les agradezco la atención, y, le doy el paso al profesor Federico Antico, muchas gracias. gracias Gonzalo, muy amable, voy a, voy a compartir pantalla, eh, tengo una, una presentación, no puedo decir que es breve, ojalá que sea breve, así, así damos tiempo para, para las preguntas que puedan tener, eh, nuestros estudiantes, bueno, eh, primero que nada, bueno, me, me voy a presentar, este, agradezco primero, bueno, soy Federico Antico, soy profesor asistente, de la carrera de Ingeniería Civil, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, de la Universidad de Olfó Ibañez, y bueno, primero que nada, quiero agradecer a la dirección de investigación, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, a la coordinación de quinto año, y aquí especialmente, al vicedecano Renato Cabrera, este, por su continuo apoyo, a la formación de nuestros estudiantes, y a potenciar nuestra investigación, aquí en Viña, así que esto no, no sería posible sin, sin la ayuda de todos, digamos, es un trabajo de equipo. Un poquito para contarles, sobre mi, eh, sobre mi experiencia, obtuve mi, mi doctorado, y mi magíster, con especialización en materiales, eh, de Ingeniería Civil, en la Universidad de Purdue, en Estados Unidos, eh, previo a eso, recibí mi título de Ingeniero Aeronáutico, en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, he estado involucrado, a esta altura, durante más de 15 años, en, en academia, y en investigación, eh, pasé, desde mis inicios, como estudiante de pregrado, como ustedes, tuviendo la oportunidad, de haber sido invitado, a participar en un proyecto, en donde, eh, diseñamos, eh, la estructura de un instrumento, que fue montado en un satélite científico, y fue lanzado exitosamente, así que eso es algo que, a mí me motivó mucho, desde, desde muy temprano, a seguir en el camino de, de la academia, este, y bueno, un poquito para contarles, eh, de ahora, de mi presente, mis principales intereses en investigación, son la caracterización, en distintas dimensiones, químico, físico, y mecánica, este, de materiales cementicios, ¿sí? Por materiales cementicios, tal vez ustedes conocerán al hormigón, quienes no, eh, y quienes tal vez estén, eh, digamos, tomen el minor o la especialidad de ingeniería civil, bueno, ya, ya nos encontraremos a hablar de ese y de otros materiales, y utilizo también técnicas experimentales, eh, destructivas y no destructivas, ¿ok? esta, esta parte experimental de mi investigación, se combina con teorías y modelos de mecánica del sólido y de fractura, y con eso, buscamos mejorar el rendimiento de, eh, los materiales de construcción. En la UAI, mi investigación la canalizo a través de un grupo que denominé, yo bauticé el Less Materials Group, menos materiales, ese es nuestro, nuestro objetivo, este, como, como grupo. Eh, ya les voy a contar un poquitito del grupo, insisto, esto también es otra parte importante, digamos, yo no, no podría hacer la investigación que realizo sin la ayuda de ustedes, de los estudiantes, así que, este, insisto, esto es un, un trabajo de, de equipo, ¿ok? Y cuento esto porque, en la universidad y sobre todo en la FIC, este, eh, la, la institución cuenta con extraordinarios profesionales, no yo, necesariamente, ¿sí? pero, todo el resto son extraordinarios profesionales, investigadores de, de nivel mundial, ¿ok? Así que, aprovecho la oportunidad para, para invitarlos a ustedes, a aprovechar ese, ese tesoro latente que hay aquí, en esta universidad, en esta facultad, eh, y hacer uso de ese, de ese recurso, de este recurso, nosotros, este, a través de uno de los instrumentos que propone la Facultad de Ingeniería de Ciencias, que es el TID, ¿ok? Eh, así que, yo lo que voy a estar contándoles en esta presentación, tal como, eh, mencionó Gonzalo, es una experiencia personal, ¿sí? Eh, de, de cómo yo, eh, hago uso, buen uso del, trato de hacer un buen uso de este instrumento que es el TID, este, para, para perseguir dos objetivos principales, ¿sí? El, el objetivo uno, es, eh, mover la frontera del conocimiento, ¿sí? Para mí particularmente en el área del diseño de materiales, que reduzcan el impacto medioambiental, ¿sí? Comparado a los materiales tradicionales, eh, aplicamos, ya les comenté, algunas técnicas, este, pero sobre todo, bueno, el criterio ingenieril y el conocimiento de ciencias de materiales, este, para utilizar, reutilizar, este, materiales o residuos de, este, de, de otras industrias, no necesariamente la industria de la construcción, en parte, la industria de la construcción es una gran generadora de residuos, y eso es uno de los temas que a nosotros nos motivan, este, en tratar de reducir, de mitigar o reutilizar esos residuos que se generan en la construcción, la minería localmente es otro gran generador de, de trabajo, de recursos, pero al mismo tiempo es un gran generador de residuos, y la industria alimenticia es otro, es otro grupo, digamos, de industrias, en los cuales también algunas de nuestras investigaciones, este, se ha enfocado tratando de reutilizar algunos de los residuos que salen de esas industrias, ¿sí? En este momento, mis intereses de investigación, además se enfocan en diseñar materiales, además de esto, diseñar materiales con reutilización de residuos, es buscar el desarrollo de la fabricación automatizada, ¿sí? para incluso aún reducir más la generación de residuos durante el proceso de construcción, ¿sí? Así que todo esto, así que esta lámina un poco resume mis intereses de investigación. El segundo objetivo es la formación de estudiantes en investigación, ¿sí? Y aquí es, yo creo, con seguridad es el mayor interés de ustedes, decir, bueno, ¿de qué me aporta esto a mí, el participar en un proyecto de investigación? La investigación tiene un doble beneficio, hacer un aporte, como mencioné anteriormente, para avanzar en la frontera del conocimiento, mover la frontera del conocimiento, y al mismo tiempo, complementar la formación que ustedes reciben, brindada por la educación formal que les da la universidad. Me refiero a los cursos, a los laboratorios, a ese tipo de educación formal. La investigación es un complemento para mí, en lo personal, me parece que es fundamental, no obligatorio aún, por ejemplo, este instrumento que es el TIT, es un instrumento optativo. Para mí, yo lo considero participar en investigación por experiencia propia, y lo que yo trato de hacer con los estudiantes que trabajan conmigo, es fundamental para la formación de los estudiantes. Y no solo a nivel universitario, en todos los niveles educativos. Hoy día se trata de empezar a inducir, a generar pensamiento crítico, de alguna u otra manera, ayudar a nuestros jóvenes, desde la sala cuna, a empezar a sentir eso de la experimentación. Naturalmente, somos seres que nos gusta investigar y somos curiosos. Bueno, en todo eso, hoy día hay una serie de técnicas educativas a todos niveles, donde se fomenta esa curiosidad, ese desarrollo por la investigación. ¿Qué objetivos, qué complementa este objetivo, qué compone este objetivo de formación? Bueno, mencioné recién, desarrollar en ustedes el pensamiento crítico, que nos ayuden a ustedes, una investigación los puede ayudar a ustedes a pensar más críticamente de lo que hacen ahora. La universidad hace un muy buen trabajo con los cursos de formación básica, con lo que hacemos nosotros en los cursos superiores. La investigación se basa en eso, en estar continuamente criticándose a uno mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo de mi resultado que no es correcto? Es un continuo cuestionamiento. Y eso es algo que en realidad no lo hacemos naturalmente. Es salirnos de nuestra zona de confort. Entonces, la investigación a edades tempranas, durante su formación universitaria, les puede ayudar muchísimo a potenciar y a desarrollar ese pensamiento crítico. Por otro lado, desde mi experiencia, que creo que esta experiencia para ustedes puede significar, es enfrentarse a la resolución de problemas, y no ejercicios. Y allí valdría la pregunta, y ojalá entender que resolver un ejercicio no es lo mismo que resolver un problema. Normalmente nosotros somos formados de manera de resolver ejercicios. Nos dan los datos, nos dan en el enunciado, tenemos las ecuaciones que tenemos que hacer, que utilizar, ponemos los datos, sacamos el resultado. En un problema no existe una única solución. Al momento de resolver un problema, al problema de enfrentarse con una investigación, las preguntas las tiene que crear, formular uno. Tal como explicaba Gonzalo. Entonces, resolver un problema, es distinto de resolver ejercicios. Y en la vida real, en la vida profesional, no importa lo que hagan, investigación, industria, gobierno, lo que sea, ustedes se van a encontrar con problemas, no con ejercicios. Eso es lo que la investigación le puede agregar a la formación formal que ustedes tienen en la universidad. Otra cosa, una frase, una frase en inglés se llama learning by doing, ¿sí? Aprender haciendo. Nosotros lo hacemos en algunos de los cursos de ingeniería civil, en donde incentivamos, más bien, obligamos a los estudiantes a que hagan, vayan al laboratorio, por ejemplo, hagan sus propios materiales, ellos mismos se equivoquen, y con ese proceso, ¿sí? De hacer y equivocarse, aprender, ¿sí? Bueno, la investigación es también eso, es meter mano, ¿sí? Es hacer, es experimentar, es aprender haciendo, ¿ok? Eventualmente, y dependiendo de la investigación, la formación les puede agregar a ustedes el aprendizaje, o aprender a utilizar herramientas computacionales o experimentales, ¿ok? Además de las que ustedes aprenden y desarrollan durante la carrera, creo yo que también ayuda a aportar, a reforzar o a desarrollar el criterio ingenieril, ¿sí? El criterio ingenieril es fundamental para la toma de decisiones, para un ingeniero o una ingeniera, así que empezar a edades tempranas, con esto de la resolución de problemas, ¿sí? Les va a empezar a crear, a ayudar a construir, ¿sí? A formar ese criterio ingenieril que es tan fundamental a la hora de desarrollar una carrera profesional como ingeniero o ingeniera. La comunicación es algo también que viene adherido a toda la participación en una investigación, hay que comunicar, en el caso nuestro tenemos, tengo alguna fotografía luego de, en otra lámina, en donde nosotros tenemos reuniones periódicas con nuestro grupo de investigación y compartimos los avances de cada uno en su investigación y entonces hay que aprender a comunicar, a transmitir la idea, de nada sirve que yo tenga un grandioso descubrimiento si no sé contarlo. Entonces, la comunicación es algo importante, perdón que insista, pero la universidad y la facultad hacen un buen trabajo con formar a nuestros estudiantes en esa parte comunicativa, además de las ciencias duras, y eso es algo que destacan los empleadores. Y bueno, desde mi lugar, desde mi grupo de investigación tratamos de hacer eso también, ¿sí? De que no sean cajitas aisladas las investigaciones de cada grupo de estudiantes, sino que se comuniquen entre ellos y que traten, ¿sí? Que hagan el ejercicio de comunicar las ideas. Y por último, el networking, me parece, que es importante y que puede brindarle a ustedes, este complemento en esta formación. Les voy a seguir dando ejemplos de estas cosas en unas láminas más adelante, ¿ok? Bueno, hablando un poco del grupo, ¿sí? Para que vean que yo soy una pequeña partecita del grupo, ¿ok? Son parte de nuestro equipo, estudiantes de los primeros años de la carrera de Ingeniería Civil, estudiantes del Magister, en curso y graduados de la carrera, ¿sí? Y Renato Cabrera, nuestro viceicano, comentó y lo vuelvo a decir porque muy orgullosamente, a partir del 2021, José Concha, completa su ciclo en este grupo, habiendo sido estudiante de pregrado, ingeniero, estudiante de Magister, y ahora se va a hacer el doctorado a University College London, a partir del año que viene, gracias a la adjudicación de una beca Chile para estudios de doctorado en el extranjero. Todo esto, José es, digamos, como una especie ahora en este momento, es una especie de emblema para mí, y un ejemplo de lo que se puede lograr, iniciándose en la participación, en investigación a nivel de pregrado, ¿ok? Es un proceso, Gonzalo lo contó, no es un proceso de un semestre, puede ser una experiencia de un semestre, si ustedes quieren, pero si ustedes quieren darle continuidad, más allá del TID, el TID es una oportunidad para meterse en la investigación. Pero créanme que, si ustedes tienen más ganas de seguir trabajando antes y durante, el proceso de formación universitaria, bueno, con esfuerzo, no lo voy a negar, se pueden alcanzar metas tan importantes como la que logró José este año. El equipo estable del grupo está formado por nuestro lab manager, Vladimir Vergara, en Viña del Mar, encargado del apoyo directo de todos los estudiantes e investigadores en el trabajo de laboratorio, y bueno, y yo ya me presenté, ¿sí? ¿Por qué les comento todo esto? Primero, para que conozcan, y vuelvo a reiterar que en el proyecto no soy solo yo, la investigación no se lleva, o al menos yo no llevo la investigación adelante solo, todo lo que les otorga el TID es fruto de un trabajo de staff y de ustedes mismos, de los propios estudiantes que conforman al equipo de investigación, todo lo anterior hace que esta experiencia aporte a cada estudiante independientemente de lo que opten en su carrera profesional, y acá un poquito les muestro un poquito de algunas de las colaboraciones que yo y por carácter, digamos, transitivo tienen los estudiantes que trabajan en el grupo de investigación, tenemos una gran red de colaboradores a nivel nacional, con investigadores de distintas universidades, tenemos también en la región colaboradores en Argentina y en Brasil, en el hemisferio norte, de un lado y del otro del Atlántico, en Estados Unidos y en Europa, también tenemos colaboradores dentro de los temas que nosotros desarrollamos, y esa colaboración externa que tenemos permea a los estudiantes, y los estudiantes, dependiendo de cuál es el proyecto que aborden, terminan después trabajando incluso o colaborando con algunos de estos investigadores, colegas nuestros, digamos, interesados en el área de los materiales. Bueno, acá contarles un poco de experiencias, y en términos de experiencias tengo acá, bueno, esta es una de nuestras reuniones de grupo, acá tenemos algunos que están, algunos que ya no están, pero quería acá contarles un poco de experiencia, porque en esta foto se resume varias formas distintas de sumarse a la investigación y en distintas épocas. El primero que marco allí es Mauro Ortiz, Mauro se recibió el año pasado de ingeniero civil, es uno de nuestros egresados de ingeniería civil de Viña, y Mauro empezó tarde, diría yo, a participar en la investigación, fue un excelente estudiante, participó dentro de la investigación conmigo a partir del quinto año, estuvo a cargo de la planificación, la coordinación y ejecución de un plan de ensayos para estudio del uso de residuos mineros en materiales de construcción, algunos que les había comentado. Mauro estuvo apadrinando, coacheando, de alguna manera, el año pasado a Arlín, Arlín es una estudiante que empezó en su segundo año, hoy ella está en tercer año, hoy, luego que Mauro se fue, se graduó y se fue a trabajar, Arlín tomó la aposta desde el proyecto, y ella en su tercer año está liderando este proyecto, este que tenemos colaboración con la Universidad de Atacama, con la PUCB, y ella, digamos, es un engranaje fundamental en este momento, en tercer año, en el tercer año de la carrera, así que un poco también para reforzar lo que dijo Gonzalo, no hay edad, no hay año para empezar a participar del TIP, habrán investigaciones que requieran más o menos especificidad, más o menos conocimientos, en lo personal, yo lo que trato de hacer con los estudiantes es de que empiecen colaborando, y normalmente eso, bajo el ala de otro estudiante que es ya más experimentado, más senior, y generar un círculo de allí, un circuito en donde todos nos beneficiemos del conocimiento de todos. Otro ejemplo allí es Nicolás Rodríguez, también estudiante de viña, inició su investigación durante el cuarto año, estuvo también, le asigné yo un proyecto en donde tuvo que planificar y coordinar la ejecución de materiales de construcción reforzados con fibras naturales, recicladas. Aquí me falta Nicolás Pérez en esta foto, pero ahora Nicolás Rodríguez está en el Magister de la FIC, él está haciendo otra investigación distinta, la está haciendo conmigo y con la codirección del profesor Ricardo Moffat, y él le dejó la posta en su proyecto a otro estudiante también de la misma camada de Arlín. Otro ejemplo aquí es Jaime, por ejemplo, en donde Jaime se involucró en investigación, pero estuvo más interesado en participar en la faena, en la ejecución de algunos de estos experimentos que desarrollamos en algunas de estas investigaciones, y participó desde ese lugar, desde la ejecución de los laboratorios. Y por último, como otro ejemplo, lo tengo a Andrés, y Andrés es un estudiante que viene trabajando ya desde tercer año, Andrés está terminando ahora su quinto año de carrera, está postulando al Magister en Ciencias de la Ingeniería, y ha liderado durante, diría yo, más de dos años un proyecto para la manufactura de coladrillos que utilizan residuos sólidos urbanos inorgánicos. Esa es la idea, eso es lo que ha hecho, desarrollado Andrés. Todos estos trabajos de alguna u otra manera con un avance de tiempo, más allá del semestre del TIT, en mi caso personal, buscan terminar con alguna publicación, con alguna postulación a fondo, algo que nos permita seguir moviéndonos como grupo y eventualmente darle oportunidades a los estudiantes con tal vez becas para asistir a conferencias, por ejemplo. ¿Qué son beneficios? Otros beneficios para ustedes, aparte de los que mencioné hace algunas diapositivas atrás, bueno, una buena carta de recomendación de un profesor que los conoce más allá de las clases, que los conoce por haber demostrado todas las capacidades que tienen como profesionales, puede ser la diferencia para conseguir una primera o segunda o tercera oportunidad de trabajo. Nadie mejor que un profesor con el que uno haya trabajado para darles una buena recomendación y personalizada recomendación. Yo la verdad que en estos años aquí en la universidad he escrito un montón de cartas de recomendación para posiciones de trabajo, para becas, para magísteres en el extranjero, de muchos estudiantes que han ido trabajando conmigo y realmente créanme que para mí es mucho más fácil escribir una carta de alguien que conozco y con el que he trabajado y que realmente puedo decir mucho más que un estudiante que, bueno, fue bueno en las clases y lo conocí, digamos, en el ámbito de clases. En la participación en investigación uno logra profesionalmente conocerse mucho más. Y esas cartas terminan siendo a veces definitorias en un proceso de selección. Así que ese es un beneficio que yo destaco que creo que a ustedes les puede servir y ser atractivo, digamos, pensando en el futuro cercano de ustedes como profesionales. Mencioné también de que hacemos actividades de exposición dentro del grupo, pero bueno, también buscamos de que los estudiantes salgan a contar lo que hacemos. De eso se trata la ciencia, de divulgar lo que hacemos. Si no, no tendría sentido. Así que aquí hay dos ejemplos y precisamente estos dos estudiantes que son nuestros Benjamines, diría yo en este momento en el grupo, Arlín y Nicolás. Hace unas semanas atrás ellos se expusieron en el workshop Libertad para descubrir, organizado por la Dirección de Investigación de la Universidad Adolfo Ibañez. Diría yo que creo que eran los estudiantes más jóvenes o de los más jóvenes exponiendo allí junto a otro grupo de estudiantes de posgrado. Lo hicieron súper bien. Estamos muy contentos. Y bueno, ese es otro de los beneficios, creo yo, que les brinda esta oportunidad del taller, o que yo trato de que el taller de investigación dirigida les brinde a los estudiantes. Vuelvo a insistir, este segundo objetivo de formación, de exponerlos, de ayudarlos a ustedes, de que mejoren sus habilidades comunicacionales. ¿Ok? Y vuelvo a nombrar el ejemplo de José. Bueno, aquí José, el año pasado, presentando en una conferencia en Valdivia, una conferencia internacional. Luego de varios años de trabajo, José, bueno, ha participado ya de varias conferencias internacionales, ha presentado en India, remotamente, no lo hicimos viajar a India, pero ha estado también en esta conferencia de materiales. Aquí hay una foto de José en su defensa de magíster junto a su comité, la profesora Susana López-Queroz, de University College London, y el profesor José Noram Buena de la Universidad del Bío Bío. Y aquí otro estudiante también, a modo de ejemplo, Francisco Briones, él no es estudiante de la UAI, pero participó dentro de algunas investigaciones. Yo tuve la suerte de dirigirlo en su magíster, en la Universidad Federico Santa María, en el área de metalurgia. Así que también, hablando de exposición, eventualmente se van a encontrar los estudiantes que trabajan en el grupo, también se encuentran con, no solo con estudiantes de la UAI, sino que eventualmente con otros estudiantes. Vuelvo a mencionar que todo este camino, todo este proceso de investigación que tratamos de hacer con los estudiantes que tienen continuidad y ganas de seguir investigando en el área, les puede permitir oportunidades, eventualmente conseguir oportunidades como las que tuvo José. e incluso ni siquiera teniendo que recorrer ese camino. Actualmente estuve preparando algunas cartas de recomendación para dos estudiantes que trabajaron conmigo en su tesina final hace unos años atrás y hoy día están postulando para ser magísteres en Berkeley y en algunas otras universidades de Estados Unidos. Así que vuelvo a insistir, es una buena oportunidad participar, participar, aprender todo lo que tiene que ver con el método científico, pero al mismo tiempo eso, empezar a hacer conexiones y empezar a tener a alguien que pueda hablar, dar una buena carta de recomendación, apoyarlos en un proceso de postulación, en revisar una postulación. Hay muchos beneficios, creo yo, más allá de la investigación, de participar en el TID. Mencionó también Gonzalo y Renato la parte de publicaciones. Vuelvo a insistir, para mí es un tema fundamental que las investigaciones después terminen, desemboquen en alguna publicación de conferencia, en alguna publicación científica. Esto suma tremendamente a una postulación para una beca, para si alguien quiere hacer un posgrado, desde un magíster a un doctorado. Y se logra una masa crítica de publicaciones si uno empieza desde edades tempranas, en cuanto puede. Las publicaciones es un proceso largo, es un proceso que en lo particular me lleva varios años, terminar en una publicación. Así que, digamos, y sobre todo cuando uno se está iniciando la investigación, el proceso es más lento. Entonces, eso también es algo que les transmito. También hay que tener paciencia, esto no se logra de un día para el otro, esto es un trabajo de más de un semestre, de un año, o más de un año. Pero créanme que vale la pena, vale la pena el esfuerzo y la participación. Eso es lo que quería contarles como experiencia personal. Allí les dejo un código QR si quieren más información. Eso es acceso al portal de ResearchGate, donde tenemos ahí un poco más de resumen de lo que hacemos en investigación, publicaciones. Los estudiantes ahí están, los que están y los que estaban, también marcado. Así que ahí pueden ver que hay una buena cantidad de gente que ha participado y ha pasado por esta experiencia. Y bueno, les agradezco a todos y quedo atento a preguntas. Bien, muchas gracias Federico, profesor. Muy buena la presentación. Espero que haya quedado claro muchos más conceptos, porque yo, la primera parte fue netamente administrativa, pero el verdadero sabor del TIT lo puede entregar un profesor con experiencia, que además Federico muy comprometido con esta iniciativa. ¿Ya? Y bien, entonces, esto marca el final de la segunda parte y ahora procederemos a la ronda de consultas. Ya no hay problema que la hagan por chat o que la hagan por micrófono. Sería ideal que cuando hagan una consulta un poco más o menos lo orienten si la consulta es relacionada a temas administrativos de la inscripción, que eso la respondo yo, temas académicos, eso definitivamente lo responde el profesor Antico. O bien, si tienen dudas de cómo funciona esto de la convalidación, entonces ahí la tienen que dirigir a quinto año. Natalia, por su lado, atiende consultas relacionadas a los magisteres académicos y cómo se pueden vincular estas convalidaciones con la malla que tienen que realizar. Así que, bueno, hay un par de manos privas. Partamos con Rafael, por favor. ¿Yo la puedo hacer por micrófono? Sí, por supuesto. Los invitamos a que participen nomás por el... Así todos se enteran, además. Gracias. Mi pregunta era que como mostraban que algunos partían en tercer año y el taller se extendía incluso hasta quinto, si es un ramo de un semestre, ¿cómo lo puede ir extendiendo? ¿Hay diferentes formas de continuar la investigación? Esa consulta, ¿a quién la dirige? No sé, yo creo que... Yo te puedo contar, Rafael, desde mi experiencia brevemente. Después, tal vez, Gonzalo o Natalia... Yo puedo contar desde lo administrativo, claro. Desde lo administrativo. La colaboración, en mi caso personal, está abierta independientemente de que haya TID o no haya TID. Muchos de estos estudiantes que yo te muestro que participan en investigación, incluso el primer semestre es como un semestre a prueba. Empezamos a trabajar, a que el estudiante empiece a ganar confianza, a ver si realmente le interesa el tema de investigación. Y después, me pueden corregir Natalia y Gonzalo, pero son dos TID que se pueden tomar. Entonces, en mi caso personal, una vez que estamos en sintonía, funcionando bien, ahí hay oportunidad de inscribir un TID, eventualmente un segundo TID. Y fíjate que allí, sin darte cuenta, pasaron tres semestres, por ejemplo, de trabajo. O sea, el semestre de ponerse en tema, el semestre de entrenarse y los dos semestres de TID, y eso se puede extender. Y después de eso, tengo casos de estudiantes que siguen colaborando porque están involucrados, porque están pensando en hacer el magíster. Entonces, continúan trabajando, haciendo investigación. Perfecto. ¿Y estas investigaciones uno tiene que hacerlas como alumno, como personalmente, o necesariamente tiene que ser como en grupos o en equipos, como nombrados en algunos casos? Depende de la investigación, sí, como te digo. O sea, en algunos casos, yo trato de que trabajen en equipo para que la investigación no quede coja, en caso de que algunos, ustedes tienen muchas publicaciones, tienen exámenes, tienen pruebas que hacer, entonces eso también está contemplado dentro del proceso y de los tiempos de investigación. Entonces, hay veces en los que, dependiendo de la investigación y la necesidad de avance, tal vez se trabaja en equipo, a veces se trabaja individualmente, hay veces en donde se empieza trabajando en equipo y después se sigue trabajando individualmente, ahí es un saco a medida, te diría. Ya, perfecto. Y una última pregunta para después hacer todas mis preguntas de una que es más administrativa, quizás para Natalia Peña, creo, que uno, por ejemplo, puede hacer el TIP 1, TIP 2 y no necesariamente convalidarlo después con quinto año, cosa de, como solo sumar, como más ramo, más conocimiento. Sí, de todas maneras, siempre va a quedar como una asignatura extra, es lo mismo que si tú, si tomaras alguna, cualquiera de esas asignaturas extra programáticas que se dictan en pregrado, da lo mismo, no necesariamente tienen que ser convalidables. Ya. Esa opción podría, definitiva. Vale, perfecto. Rafael, yo quería complementar a lo que dijo el profesor Antico, que desde el punto de vista administrativo, no hay ningún problema de que quieras hacer una investigación más larga. En general, estos proyectos, mini proyectos de investigación que presentan los y las profesoras duran un semestre, pero pasa que de repente mandan un proyecto de un año que dura un año y puede tener una evaluación anual o puede tener una evaluación semestral. Eso queda a criterio de cada profesor o profesora. Ya, así que en eso no hay problema. Y si aún así, podría ser un caso extremo que hagas dos tips anuales. Eso puede ser, que recibas una nota por cada uno y después quieres seguir con la investigación, tal como decía, los tips que se pueden convalidar por sistema son dos. Digamos, solamente es un buen número. Se pueden convalidar dos. Pero tú después puedes seguir haciendo tips, puedes inscribirte en un tip que no te va a reportar carga académica. ¿Ya? Como por fuera con la investigación, con todos los temas. Exactamente. O sea, en términos administrativos va a quedar inscrito en el sistema como tip 3, por ejemplo. Pero eso no se puede convalidar por nada. Pero la ganancia en conocimiento y en experiencia y en todo lo otro que se ha discutido va a estar ahí. ¿Ya? Así que esperamos haber podido resolver tus inquietudes y que les sirva a todos también. Ya, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ti Rafael. Sigamos entonces con Andrés Andrade. Hola, buenas tardes. Yo también tengo varias preguntas. La primera es sobre el momento en que se hace el contacto y la postulación, si tiene que ser durante el semestre previo, después de inscribir asignatura y relacionado a lo mismo, ¿cuál es el requisito que hay de carga académica o avance en crédito o promedio que se solicita? Eso primero y después paso a la otra pregunta. Ya, perfecto. Bueno, yo tomo la aposta porque la primera parte es de la parte en que me compete a mí, la segunda parte de la carga académica eso ya es competencia de la unidad de quinto año. perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, ¿en qué momento se debe hacer el contacto con los profesores y la postulación? Si es que el semestre previo, después de inscribir asignatura, ¿cuándo? Ya, no, perfecto. Esta parte es súper importante que quede bien clara, ¿ya? Así que te agradezco mucho la consulta. A ver, todo esto se trata de una buena coordinación previa con los profesores o profesoras, ¿ya? O sea, no es que haya una fecha para decirte a partir de tal fecha tú hay que empezar a ver la posibilidad de un tip, no. En cualquier momento del año ustedes pueden acercarse a un profesor o profesora y le plantean la posibilidad de, o sea, su interés, que quieren hacer un tip individualmente o en grupo en determinado tema y ahí tienen que empezar un poco a pimponear cuál podría ser una idea de investigación dependiendo de un montón de cosas del área de los de repente los talentos individuales que tengan ustedes y en ese momento digamos cuando sale el periodo de postulación de las asignaturas ahí los profesores pueden empezar a mandar las propuestas las propuestas de ti ya por tanto no es que haya una fecha insisto pero pero lo que sí es importante hacerlo con alguna holgura porque si si la el plazo para cargar inscribir asignaturas vence un día no sé X y tres días antes te pones a hablar con un profesor o profesora altamente probable de que no no se logre armar un un mini proyecto para presentar ya así que básicamente hay que hay que tomar la iniciativa contactarse con algún profesor y ojo que también hay profesores que andan buscando estudiantes para que los apoyen en temas de investigación porque no siempre o sea puede ser para los dos lados hay profesores que que no sé que han trabajado con algún ayudante con con algún alumno ven que un estudiante un estudiante tiene determinado talento y también también se produce un enlace ahí ya así que espero haberte aclarado la consulta y el tema el tema de la carga académica lo responde la unidad de quinto año escucha escucha ahora sí ya ya cuénteme cuál era la consulta la repito por favor Andrés sigue cuál es el requisito de carga académica para poder inscribirse el TID y si si es que hay algún requisito también de avance académico previo o algún requisito de promedio a ver se les pide a los alumnos que inscriban una asignatura adicional como esta como extra que tengan el cupo suficiente para tomar un ramo más es decir tú tomas tus ramos si tienen promedio cinco tienen la opción de inscribir un ramo adicional ya si no tienes el promedio cinco estás interesado en cursar el taller habría que dejar un ramo de tu avance pendiente para dar paso a la inscripción del taller ¿se entiende? si se entiende pero entonces eso habría que tener claro si es que uno está aceptado en el TID antes de hacer la inscripción de asignatura si no sé los plazos para la aceptación del taller son posterior a la toma del ramo Gonzalo está muteado Gonzalo ahora sí lo que pasa es que cuando el profesor o profesora envía el proyecto de investigación que va a desarrollar digamos ya sea por aceptado el alumno o alumna lo que puede pasar en el camino es que en el análisis que hacen ustedes en comunidad de quinto año que ha pasado que de repente me dicen sabes que tal alumno o tal alumna no puede inscribir el ramo porque tiene más carga o tiene tal problema pero a priori digamos están todos aceptados por el simple hecho de enviar el proyecto ya son elegibles y lo demás ya un tema administrativo que tiene que cumplir los requisitos generales de carga académica si exactamente es lo que lo que te explicaba Andrés lo ideal es que tengas el cupo suficiente como para inscribir ese ramo tienes que pensar que también le tienes que destinar tiempo a ese taller y también tienes que cumplir con las exigencias de tus ramos de tu avance académico regular entonces lo ideal es no sobrecargarse ahí ha pasado que el semestre anterior por ejemplo un alumno inscribió siete asignaturas porque tenía la opción de que con tener promedio cinco inscribió su asignatura extra y además tenía que tomar el taller entonces con eso estamos sobrecargando como se llama de ramos a un alumno y ahí bueno ahí tiene que pedirse una excepción pero para evitar atrasarlos y todo es mucho mejor de que tengas claro si tú quieres hacer el taller como dice Gonzalo el hecho de que postule y todo difícilmente pueden quedar fuera tengas la opción de tener ese cupo adicional como para poder tomarlo en cuanto al semestre de avance tengo entendido que no hay restricción para inscribir ese taller y de promedio tampoco no promedio tampoco como te decía si cumples con el promedio cinco tienes la opción de inscribir un ramo adicional esa posibilidad la da pregrado si tú estás en pregrado puedes inscribir un ramo adicional de todas maneras ahora la idea es que ningún alumno que quiera cursar un taller de investigación quede sin cursarlo entonces cualquier excepción se puede ir evaluando muchas gracias la otra pregunta que tenía es en el caso de tomar el máster en ciencias el taller o el tema que se elija para el taller de investigación debe ser acorde a la especialidad que se va a tomar en el máster para poder hacer la convalidación después y esa convalidación porque se hace se convalidarían en ese caso los ramos de investigación del máster y en el último colgándome una cosa que dijo recién Gonzalo respecto a los profesores que están buscando que tienen investigaciones disponibles no sé si hay una nómina de eso se publica en algún momento esas serían las preguntas gracias con respecto a la homologación el máster te reconoce un electivo por el taller que hayas hecho y no necesariamente tiene que ver con el tema que vas a hacer con el máster que vas a hacer como mecanismo de titulación eso aparte de los dos ramos de quinto año que reconocen como electivo se convalidarían tres ramos entonces claro se homologaría perfecto y respecto a la otra parte de la consulta no tú preguntabas por una si hay un listado así como de proyectos disponibles de investigación no no hay nada por el estilo pero los voy a tomar nota para ver de qué manera podría eventualmente ya para los semestres que vienen implementar algo así me parece que podría ser una buena idea así que muchas gracias por tu inquietud seguimos me parece que es el turno de Javier Merino por favor hola buenas mi pregunta va al respecto de los profesores que podríamos contactar para hacer las investigaciones el asunto es que hace poco tuve la la oportunidad de conocer un profesor de Santiago que él es especializado de estudio del Machine Learning y me gustaría saber si es que puedo hacer mi investigación con un profesor de Santiago eso es más que nada mi pregunta súper simple o corta a ver la de nuevo la la magia del de un tip de exitoso es que haya muy buena coordinación entre previa entre profesor profesora y los estudiantes interesados si se da una opción de por ejemplo de un proyecto que se pueda realizar a distancia que no requiere ir al laboratorio o no sé solamente un par de visitas en terreno no hay ningún problema o sea al menos no hay ningún requisito que el tip tengas que hacerlo con un profesor de tu sede ya si logras coordinar bien si logran llegar a un buen acuerdo con el profesor o profesora no hay absolutamente ningún inconveniente con eso ya perfecto la verdad lo decía porque yo es un tema que tiene que involucra más la información informática entonces por eso mismo no requiere de mucha maquinaria o cosas presenciales como podría ser lo que hablaba Federico entonces y como está todo separado por Viña y Santiago necesita tener claro eso sí pero como te decía no hay ninguna restricción al respecto perfecto muchas gracias a ti me parece que ahora le corresponde a Agustín Soto hola ¿qué tal? ¿cómo están? hola mi duda es la siguiente porque yo soy de primer año y considero de que actualmente no tengo quizás no sé si las herramientas pero quizás la organización etcétera de tomar el taller en sí pero tengo muchas ganas de quizás ayudar un poco y me gustaría saber si existe la posibilidad de apoyar porque por ejemplo yo tengo muchos conocimientos en el área de programación etcétera y podría ser un buen aporte a algunas investigaciones quizás de otras áreas porque por ejemplo a mí me llama eso déjame déjame Gonzalo responder esa esa pregunta mira no no por estar en primero una vez tiene la 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 dificultad de ingresar a un taller de esta naturaleza basta tener el interés las ganas y acercarte a conversar con los profesores o profesoras de tus asignaturas que estén haciendo investigación y ofrecerte decirle mira yo tengo estas competencias base y me interesa colaborar a veces estos TIT duran dos semestres también no sé si se dijo en algún minuto pero no necesariamente tiene que ser comprimido en un semestre hay algunos casos que hemos tenido TIT extendidos y han partido aplicando incluso algunos estudiantes desde segundo año aproximadamente en algunos proyectos yo nombré Grace Grace partió con alumnos entre primer y tercer año ¿te fijas? Nicolás Camus partió en segundo y llegó a publicar junto con Juan Pablo Pavis no sé si pasando a tercero ¿te fijas? así que es cosa de plantearlo como interés y empezar a tomar contacto con tus respectivos profesores o profesoras o con Gonzalo que está acá y que puede vincularte a otra red de profesores que no necesariamente te han hecho clases ok muchas gracias yo me despido los dejo muchas gracias Gonzalo hay una pregunta en el chat que la hizo Felipe Maturana y la voy a leer porque no no la entiendo bien a ver si nos puede aclarar dice el siguiente año paso a quinto significa que puedo no inscribir una de las asignaturas validable con el taller o debo inscribirlas todas y luego verla con validación Felipe si nos puedes aclarar un poquito hola me refería a la idea de de que sí el siguiente año voy a estar en quinto y dicen que se puede convalidar este taller con una de las asignaturas entonces tengo que de todas formas inscribirme todas mis asignaturas de quinto año o la que pero el taller el taller lo estás haciendo o lo vas a hacer en el quinto ah no la idea sería hacerlo el siguiente año cuando cuando pases a quinto justo cuando paso a quinto en ese caso disculpa Nati en ese caso como tú quieres hacer el taller y has averiguado y vas a hablar con el profesor vas a mandar tu inquietud y todo deja de inscribir un optativo profesional ya inscribes tus ramos regulares dos optativos y el optativo profesional va a quedar dirigido o inscrito por el taller después una vez que llega la nómina quinto con tu nombre se inscribe el taller y te queda como el optativo ya muchas gracias ya perfecto a ver parece que están llegando me parece más preguntas en el chat terminemos acá con la última manito levantada que es de Tomás por favor hola muchas gracias muy buena la exposición muy claro todo me queda una pregunta tengo un par de temas que me gustaría investigar los puedo conectar con un par de profesores pero ¿qué pasa si para la investigación que me interesa necesitara recursos por ejemplo para montar algún equipo de laboratorio relativamente barato ¿hay alguna manera en la que se puedan conseguir esos recursos? suponiendo que no son millones sí por favor porque la verdad es que administrativamente nunca me ha tocado algo así yo creo que te digo podría tener te cuento de mi experiencia perdón me perdí quien quien me estaba perdón quien no me estaba preguntando Tomás 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 perdón Tomás la experiencia propia es que bueno la facultad viene dando un montón de facilidades primero para que ustedes puedan tomar hacer investigación y en segundo recursos mi experiencia particular por ejemplo es este semestre con un con uno de los estudiantes que mostré que está iniciando el magister la facultad dio becas becas de un semestre cortitas un pequeño monto para poder ayudar a complementar honorarios o materiales para una investigación en ese caso te cuento mi experiencia personal yo postulé nos adjudicamos ese fondo interno y esa plata nos sirvió para comprar materiales para poder armar una pequeña maqueta que necesitamos para la investigación que necesita el estudiante para hacer su investigación así que recursos ya sea por ese conducto formal o indirectamente se puede pedir apoyo a la facultad a la universidad siempre hay alguna manera de siempre hay alguna manera de conseguir algunas lucas para el proyecto si es necesario diría yo muchas gracias me queda muy claro tenía otra pregunta pero ya que estamos aquí ese fondo que es interno que se adjudicaron es este FDI de la DAE o es otra cosa no pero ese es otro ese es otro instrumento que también hasta podría pensar si hay que articularlo hay que ver bien cuáles son los alcances pero hay un montón de recursos digamos no solo de la FIT sino como acabas de mencionar la DAE la universidad también la dirección de investigación de la universidad también tiene fondos de investigación para de alguna u otra manera asistir de distintas maneras la investigación así que eso yo te diría que más bien o sea primero transmitir de tranquilidad pero eso es algo que eventualmente con tu con tu tutor profesor o profesora que siga con el que trabajes está está informado de todos esos instrumentos y y no debería haber inconvenientes super muchas gracias y la última pregunta que tenía es si quisiera hacer con un equipo una investigación interdisciplinaria que quizá involucre a otras universidades áreas que no sé medicina que no no están en nuestra U ¿esto se puede? no sé quién puedo dirigir esta pregunta pero ¿o se ha hecho? y se puede super todo se puede no te preocupes o sea estamos colaborando con profesores y estudiantes de la PUCB nosotros comenté ahí de la Federico Santa María de la Universidad de Atacama del Bio Bio ahí hay que aprovechar justamente las redes de contacto que tienen los profesores y y eventualmente digamos hay todo lo que es el ámbito científico hay un hay un hay un buen ambiente para colaborar si uno ¿sí? y si no conoces a la gente se puede contactar a través tuyo o a través del profesor las posibilidades son son muchas super esas eran mis preguntas muchas gracias muchas gracias por este tiempo que se han dado queda todo muy claro gracias Federico solamente para complementar lo último que dijo Federico el profesor Federico que en términos académicos no hay ningún problema bueno confirmar que desde el punto de vista administrativo tampoco hay problema por supuesto el el mini proyecto el proyecto de investigación que que manda el profesor o profesora vienen solamente los estudiantes guay que se yo y está relacionado a lo a digamos al mundo fic pero no no hay ningún problema si se hace un trabajo así como el que planteas tú eh en el chat hay una pregunta que dice considerando la situación de las clases híbridas si me aceptan en el taller significa que debo estar en viña no entiendo muy bien la consulta Felipe si puedes plantearla por micrófono me refería si obviamente como es un taller me imagino que es la universidad por tanto no se puede estar en región ¿cierto? no, no, no digamos la asignatura se llama así algunas se hacen en taller otras en laboratorio pero pero digamos taller digamos no no te no te confundas taller es el nombre de la asignatura no necesariamente que se hace en un taller ¿será la consulta? significa que pero voy a tener que ir a la universidad supongo porque ahora estamos con clase online entonces no sé si es que está claro eso respecto al futuro de la universidad al siguiente año y si es que estuviera inscrito en uno de los talleres si es que tuviera que estar obligatoriamente en la quinta región es que eso depende nuevamente depende del arreglo al que lleguen con con el profesor o profesora ¿ya? porque si hay un profesor que se han presentado proyectos por ejemplo no para el TIR pero para otros proyectos de investigación para ayudantes de pregrado hoy de Magister donde profesores que se anticipan presentan dos escenarios o sea presentan el proyecto y un plan B en caso de que no se pueda asistir presencialmente ¿ya? pero todo es parte de la de la de la coordinación entendido gracias de nada Jennifer tiene la mano levantada hola si mi pregunta iba enfocada en lo que pasa es que yo tengo un proyecto que hace rato lo vengo trabajando en mis diversas asignaturas partí con mi introducción a bioingeniería y estudio ingeniería y por lo tanto varios profesores han visto como desarrollar diversas áreas de mi proyecto entonces mi pregunta es como varios profesores lo han visto y tiene diversas áreas de construcción también puedo pedir el apoyo de más de un profesor que me esté guiando y si lo estoy desarrollando actualmente en taller de diseño necesariamente tengo que seguir con la misma línea del ramo que estoy actualmente ya que él también está siendo parte o lo ha visto y ha visto el desarrollo del proyecto la pregunta que la diriges yo creo que es más un tema académico así que no sé si el profesor Federico Antico o bueno en realidad la persona que me puede ayudar bueno perdón Jennifer entonces si me podrías repetir la pregunta entonces discúlpame pensé que iba a ir más académico disculpas si 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 el proyecto está desarrollándose actualmente en un ramo necesariamente tengo que seguir con la misma línea del profesor con el cual estoy desarrollando o si ha sido un trabajo que ha llevado harto tiempo yo puedo escoger el profesor con el cual tengo más yo ok te entendí ahora a ver si si el proyecto se desarrolla durante un curso y ese proyecto de alguna manera recibiste coaching del profesor del profesor del curso habría que hablarlo con él o sea hay una cuestión ahí de códigos diría yo estar segura de que si tú agarras ese tema que desarrollaste tú agarras y lo puedes llevar con otro profesor con otro investigador y desarrollarlo si es que te estoy entendiendo hacia dónde va tu consulta ahí o sea hay una cuestión no formal digamos en donde nada deberías conversar eventualmente con el profesor del curso y decirle mire este tema me interesa desarrollarlo pero voy a hablar voy a estoy hablando con este otro profesor o profesora para poder ir un paso más allá en la investigación hacer una investigación de esto fuera del curso y bueno y preguntarle si es que no hay inconveniente o sea esa sería mi es algo informal lo que te estoy diciendo pero pero o sea hay que conversarlo todo ¿sí? comprendo ¿ok? para que no haya malos entendidos muchas gracias profesor ok Rafael me levantaba la mano por favor quería complementar esa pregunta una parte por ejemplo si uno tiene un proyecto en mente pero que como decía bien Jennifer tiene diferentes áreas uno en el fondo puede por ejemplo estar colaborando con un profesor en un tema específico y pidiendo también ayuda a otro profesor sobre otro tema para después complementarlo uno en la investigación no sé si me explico quizás para profesor Federico más académico quizás me podría hacer reexplicar un poquitito la por ejemplo si yo tengo un proyecto perfectamente pero dos áreas que son distintas por ejemplo energías por un lado y tecnologías por el otro ¿uno podría estar colaborando con dos profesores para uno en la investigación juntar esas dos áreas? sí absolutamente sí sí o sea no lo mencioné yo creo que no lo mencionamos pero digamos un sello muy distintivo de la facultad y de lo que trata de hacer la facultad y los investigadores aquí es el trabajo multidisciplinario así que sin dudas es bueno eso o sea si tu proyecto involucra varias disciplinas no estamos departamentalizados así que eso hace mucho más fácil la colaboración entre investigadores y estudiantes de distintas áreas incluso y en ese caso cuando yo fuera a tomar o hablar con el profesor para tomar un mini proyecto y presentarlo al taller tendría que ir con alguno de los dos independientes con el que más estime conveniente nomás no sé si ahí no sé Gonzalo Natalia pero yo no sé si alguna vez presenté algún tit en conjunto pero o presentarlo directamente con dos profesores como no vería problema de que hayan dos profesores ¿no? como tutores doble tutoría por decirlo así no la verdad es que el profesor o profesora es como una especie de medios para presentar la postulación pero finalmente el taller que ha inscrito a nombre por sistema del director de investigación que es Gonzalo Ruso entonces desde el punto de vista administrativo yo no me ha tocado el caso pero no veo ningún problema pueden ser los dos o uno que en definitiva es como te toma y es como tu supervisor por decirlo así podría ser uno que se haga como cargo de ti por decirlo de alguna forma o o a lo mejor en conjunto eso va un poco igual exacto porque hay dos profesores pero como dice Natalia un profesor digamos se hace cargo de presentar la postulación nosotros como dirección de investigación recibimos la postulación pero no nosotros no analizamos ni revisamos ni preguntamos pueden hacer igual el trabajo a cargo de dos profesores pero digamos la presentación a nombre de uno es un tema administrativo como una formalidad así que no hay problema administrativo con eso a mí me gustaría un poco aportar como desde el alumno a las últimas dos preguntas que hicieron Jennifer y no me di cuenta quién fue la última pregunta pero yo llego también viendo como hartos proyectos iniciativas y siempre siempre en general voy a preguntarle a los profesores voy a su oficina y esto es unilateral a todas las carreras en general todos los profesores tienen toda la disposición y todo su conocimiento a disposición también en la medida que tengan tiempo que ese puede ser el único problema por el que podrían no ayudarte en tu proyecto pero si eso no es problema en general todos los profesores están contentos de ayudar y en cuanto a qué profesor con qué profesor perdón hacer la postulación al TID te recomendaría que pienses cuál es el profesor que desde su área de conocimiento sientas tú que te puede aportar más porque al final él va a ser el que va a evaluar tu proyecto y por ende va a ser el ojo más crítico detrás de todo el trabajo que tengas que hacer eso si es que haces un proyecto tuyo en cambio si entras a colaborar en un proyecto que es de un profesor bueno eso es distinto pero de nuevo los profesores en general están muy felices de colaborar con alumnos vale gracias Tomás por la colaboración perfecto bien a ver Felipe acá publicaré con el chat dime un segundo si yo estoy en el tengo la duda de cómo se realiza la evaluación final porque ya tengo un reporte lo he hecho lo conversé con el profesor cómo cerrar el ramo bien la evaluación del TIF es una nota que asigna el profesor se entrega un informe que se le entrega al profesor él o el estudiante se le entrega al profesor y el profesor le asigna una nota y nos informa solamente la nota ni siquiera nos manda el informe y así se cierra y administrativamente el ramo una vez que se cumple el plazo para cargar las notas yo nuevamente le envío las notas a la unidad de quinto año y ahí se cierra el ramo administrativamente no es más que eso es el mismo tratamiento que cualquier asignatura el profesor da asignanotas se sube al sistema internamente y queda cerrado el ramo bien ahora que no hay más consultas podríamos yo creo que podríamos ir cerrando la actividad agradeciendo a todos algunos han tenido que requerir a la clase antes de finalizar eso sí queríamos pedirles si pueden todos habilitar su micrófono para tomar una foto que nos solicitó el departamento de comunicaciones aquí vemos las cámaras entonces que los micrófonos a los micrófonos dije no las cámaras ya tienen que contar para sonreír todo al mismo tiempo pero primero tienen que terminar de ver las cámaras no se están animando se ve solamente Tomás falta Andrés Andrade Felipe Gallardo Benjamín Ulloa Nicolás Pereira Jennifer Pastén ya si estamos en confianza prendan las cámaras chiquillos yo estoy yo no tengo cámara no la puedo prender no hay cámara para vender ya no importa y los los demás en en Santiago no tuvieron ningún problema para vender las cámaras no podemos ser menos que Santiago ¿cierto? no tienen cámara chuta no tienen cámara ¿podemos tomar una foto así nomás? ya Connie ya todos se le ven ahí se fue la foto perfecto bien bueno a lo a todas las personas que participaron y que siguen presentes muchas muchas gracias por por asistir nuevamente muchas gracias a Constanza Sandra profesor Federico que hizo una excelente presentación y bueno Natalia también que me ayudó con la parte logística así que muchas gracias por todo no le no le mostré la presentación se me fue pero en caso que tengan cualquier duda del TIF pueden escribirme a mí Gonzalo punto Vergara voy a dejarlo en el chat Gonzalo punto vergara arroba uai punto cl ya en caso de que la red sea más administrativa o que sea más de convalidación de magister yo lo puedo ir derivando acordemente así que deje mi correo nuevamente para dudas inquietudes gonzalo punto vergara arroba vi punto cl nuevamente muchas gracias y nos estamos viendo chau gracias a todos chau gracias chau muchas gracias increíble do chau